... Pues hola, buenas tardes y gracias por haber venido a todos. Hola, buenas tardes, vamos a hacer la mesa redonda del ciclo de Tejermanejes de Bajamán. Y estamos aquí para hablar de casos y cosas, que es de lo que va esta mesa, casos y cosas en traducción, es decir, los tejermanejes que tiene que hacer a veces y muy frecuentemente un traductor para ser fiel a los estudiantes. Como decía, lo vi el otro día en una entrevista a Manuel Martín Cuenca, el director de la película El Autor, sobre una novela de cercas, le preguntaba al entrevistador, ¿ha cambiado mucho de la novela? Y él dijo, sí, sí, bueno, hemos quitado bastantes cosas, hemos puesto algunas otras, hemos dado mucho más papel que en la novela a algunos personajes, y es que para ser fiel al espíritu de la novela hay que serle infiel a la letra. Y pensé que era, se podía aplicar perfectamente a la traducción en muchos casos, hay traducción de literatura a cine, pero que en la traducción de lengua a lengua y de cultura a cultura a veces, para ser fiel hay que ser infiel. Gabriel, el otro día en la conferencia, en la conferencia que yo, que se titulaba Traduce y Calla, nos explicó como un lector le había mandado una carta diciéndole, traduce y punto. Pero claro, traduce y punto, ¿qué quiere decir? Que traducir es hacer fotocopias, o ¿de qué me estás hablando? Entonces, la cosa es esta, pero muy a menudo, para ser fiel, el traductor no tiene que callar, tiene que hablar. Así que, vamos a, os pongo un ejemplo, un ejemplo que me ha hecho pensar a veces, de este tipo de cosas. Ahí en el Quijote, en el capítulo 43 de la segunda parte, Sancho oye la palabra eructo y no entiende. Entonces, el Quijote le dice, bueno, dice, eso de erutar no entiendo, hijo Sancho. Y don Quijote le dijo, erutar, Sancho, quiere decir regoldar. Y este es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo. Y así, la gente curiosa, se ha acogido al latín y al regoldar, dice erutar, y a los revueldos, erutaciones. Le dice don Quijote. Y yo me ponía en la piel de un traductor de eso, del Quijote, al chino o al sueco. Y me preguntaba, primero, tiene dos palabras sinónimas para eructo. Segundo, si las tiene, las tiene en dos registros tan marcados para poder pasar eso. Tercero, si las tiene y tiene un registro oculto, puede poner que la gente curiosa lo ha traído del latín, si es chino, y está traduciendo al chino. Y si no, si no tiene dos sinónimos, bueno, pues puede hacer una cosa, la gente la hacemos. Pues mira, en vez de poner eructo y revueldo, pues pongo manducar y comer. Pero claro, el texto está anclado porque Sancho ha oído la palabra eructo, o sea que tengo que cambiar más allá, etc. Es decir, estos son los problemas que exigen tejemanejas, ¿no? Así que, ahora vamos a pedir a estos cuatro traductores, que me impresiona un poco, porque esta es una mesa que tiene, si sumamos los libros que ha traducido esta mesa, nos quedaríamos patirifusos. Sabemos decir la edad, si sumamos la edad, si sumamos la edad, si sumamos la edad. Y sois unos chavales. Sí, no, por eso. We are young at heart, como dicen los ingleses. Bueno, pues les vamos a pedir... Mejor los libros traducidos. Les vamos a pedir que nos digan, que nos cuenten estas cosas y casos que se han encontrado en su largo itinerario como traductores, que nos cuenten cosas y cómo han salido, qué tejemaneces. Los voy a presentar, aunque me da no sé qué presentaros, porque sospecho que los conocéis igual que yo. Pero bueno, los voy a presentar. Celia Filippetto, que es licenciada en traducción e interpretación como ciudad de Granada y traductora pública de inglés por la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho más de 200 traducciones del inglés, el italiano y el catalán. No os voy a abrumar diciendo 200 traducciones, de manera que ahora ya sabéis, todo el mundo sabe el gran éxito que ha tenido con Elena Ferrante. Hay unas cuantas libros de Elena Ferrante que ha traducido, pero también ha traducido a Natalia Linsburg, a Maquiavelo, a Dorothy Parker, a Luigi Perandello, Mark Twain, etc. Y ha trabajado como traductora con la vanguardia. También ha trabajado como profesora invitada de los posgrados de traducción literaria de la Universidad de Málaga y de la Autónoma. Y además se ejerce como traductora jurada de catalán, inglés y italiano. Y tiene dos premios. En el 2015 tuvo el Esther Benítez, el décimo Esther Benítez, por las deudas del cuerpo, y Elena Ferrante. Y en el 16 tuvo el ángel Crespo de la FEC, por su traducción de la niña de la vida. Bueno, pues esta es Celia, resumida, Olivia, Olivia, bueno, es Chigaravis, está, en todo. Olivia es la calaba. Doctora... Si vas a hablar mal de mí, déjame. No, 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 Chigaravis, lo que decía mi abuela es de puro cariño. Bien. Doctora en teoría de la traducción por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora durante más de 20 años en la Pumpego Fabra, codirectora del Máster de Traducción Literaria de la Pumpego Fabra, directora del postgrado en traducción literaria de la Pumpego, del postgrado online de traducción literaria también. Ha dirigido una colección de literatura, Palabra de Mujer, en la editorial Global Rain Press, y ha sido miembro de la Junta Directiva de Cedro y vicepresidente de AFE Traductor. Y ha traducido, en este momento, está con el diario Virginia Woolf, que, por cierto, ya ha salido el primer volumen, acaba de salir hoy, y anda por ahí, creo. Bueno, ahora está metida en eso, pero Virginia Woolf, Henry James, Oscar Wilde, Marion Moore, Mario Moon, la poesía completa, tuvo el Premio Nacional de Traducción, Joan Dillón, Carter, Chesterton, Josh Wilde, Kate Chopin, Los Hermanos Mars, ha traducido esto. Y ahora está con los cinco volúmenes de diarios, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a brumar. Solo te quedan cuatro, pero que ha salido el primer. Bueno, Premio Nacional de Traducción, ya os lo he dicho, por la poesía completa de Moore, y Premio Ángel Cresco de Traducción en el 2006, por la autografía de Chesterton. Bueno. Adán Kovasi, que nació en Santiago de Chile, estudió Filología y Filosofía en Viena, y desde el 80 lo tenemos, se lo agradecemos aquí en Barcelona, y dedicado a la traducción literaria de la escultura. Ha traducido, fundamentalmente, autores austríacos y húngaros, como Stefan Sleig, Krauss, Artur Lister, perdonad las pronunciaciones, Imre Kertes y Laszlo Kastahorne. Bueno, y como clásicos de la lectura alemana, ha traducido, por ejemplo, a Goethe y a Franz Karka. Escribe también libros, ha escrito Guerra y lenguaje, un libro donde se ocupa bastante de lingüística, y hace poco un libro de relatos, El vuelo de Europa. Premio Nacional de Traducción del Ministerio de Cultura de España, Premio Estatal de Traducción de Literatura de Austria, los dos en el 2010, y Gran Premio de Traducción Balassi, de Hungría, hace muy poco, porque lo felicité hace muy bien, poco más o menos, ha estado en Hungría, recibiendo su premio. Y me queda que lo enseñé, que este no ha ido a nacer ni en Chile ni en otros sitios, es de Castellano de Vallés. Bueno, le he invitado. Licenciado de la Autónoma, traductor literario y profesor en la Facultad de Traducción de Autónoma, durante la literatura. También ha traducido, aparte de literatura, largometrajes y series televisivas. En narrativa, aunque hace años que se dedica, sobre todo, a traducir teatro, nos tengo que explicar que es el hombre de Shakespeare, si vais al teatro en Barcelona y veis una obra en catalán, de Shakespeare. Es su traducción, seguro. Bueno, pues en traducciones de narrativa, Henry James, Salman Husby, Paul Auster, Stevenson, Dickens, y como traducciones de teatro, pues de Shakespeare lo ha traducido prácticamente todo, Hamlet, Coriolá, El Rey de Arre, Ricardo Sando, Conte Diller, Inic de Reyes, El Mercado de Venecia, Son y Dinah, el Míster Stil, etc. Y también ha traducido a Tennessee Williams, Harold Pinter, Arthur Miller, Orcas Wynne, John Boynton Klesley, Bernard Shaw, etc. Bueno, entonces, os dejo con estos traductores que me complejan. ¿Tú vas diciendo el orden de intervención? Y les voy dando la palabra. Vamos a hacer primero tres turnos sobre un tipo de tema. El primero será problemas que vienen por cosas culturales. Cosas culturales que dan dificultad de traducción. ¿Quieres empezar tú, Iván? Sí. Vale. Gracias. 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 Gracias.